Hola, soy Laura Zamora, de San Sebastián de los Reyes. El otro día, cuando me asomé por la terraza, vi pasar a un hombre fumando y con la mascarilla quitada y he puesto aquí la barbilla. Entonces me surgió la siguiente duda. ¿El humo del tabaco pudiera ser una fuente de contagio, ya que sale de las vías respiratorias? Muchas gracias, un saludo. Bueno, lo primero que deberíamos decir es que lo que hay que hacer es no fumar, evidentemente. Eso es por delante. Pero si uno está fumando, evidentemente debe no fumar en compañía de otras personas y en sí el humo no debería ser un transmisor. Lo que podría ser un transmisor son las partículas de saliva o de gotas que podríamos emitir en esta situación. Si estamos fumando en un corrillo, ¿no? A la hora de fumar, yo entiendo, no soy fumador y no he fumado nunca, no sé exactamente si uno puede eliminar gotículas, pero yo creo que el humo en sí no debería ser un transmisor de coronavirus. Bueno.